El líder norcoreano Kim Jong-un anunció un compás de espera para tomar su decisión de atacar la isla estadounidense de Guam, en el cual observará la conducta de Washington. Pero si Estados Unidos continúa con sus peligrosas e imprudentes acciones sobre la península de Corea, tomará una importante decisión. Kim revisó la víspera los planes de ataque a la isla de Guam, los cuales precisan que los misiles de Pyongyang caerían de 30 a 40 kilómetros de las costas del territorio isleño estadounidense en una ruta de vuelo que cruzaría Japón. Mientras tanto, este martes, el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente estadounidense Donald Trump conversaron por teléfono y destacaron la importancia de trabajar con la comunidad internacional en el tema norcoreano. Lo más importante fue el acuerdo de evitar que Corea del Norte siga adelante con el lanzamiento de misiles.